Espero que les gusten los balsecitos peruanos, ¿no? Ojalá y sí. Esta canción es maravillosa, sobre todo en la versión de Eva y John, que es una de mis favoritas. Ojalá les guste. Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Y dice aquel Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en tus latinos Y tus labios La voz La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa 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 Aunque sea Para despedirte No dejes que mueras Sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa Aunque sea Para despedirte Para despedirte No dejes que mueras Sin decirte adiós Te estoy buscando Aplausos para ustedes Aplausos Aplausos Gracias.